¿A dónde me llevas? Vamos a ver, que yo me entere. Macundra, aquí hay una carrera de motos. ¿Tú te atreves? ¡Guau, claro que sí! Venga, vamos. ¡Qué llantas más bonitas te has en el coche! ¡Guau, ya te digo! Oye, tú vas muy... te acabo activa, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes, que no... las apariencias se engañan. Te va a cagar la perra ahora cuando... ¡Uy! Uy, 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 uy. Mira, mira, estoy cogiendo el móvito, ¿eh? A ver, voy a ser el anfitrión. Venga, y yo me... Tú únete. Venga, yo me uno a usted. Me uno a usted. Vale, ya estamos aquí. Macundra, ¿y ese gorro de playa que me llevas, tío? Mi camiseta, con el corazón sonriente. Era un chungo. Las dala, continúa. Sí, estoy esperando, pendiente. Vale. Ahí, ahí. Ahí estamos. Mira, mira, mira qué moto. ¿Has visto? Que me patrocina Spunk. ¿Spunk? Spunk. ¿Y a ti? Yo a mí creo que es Ciudad de México o algo así. ¿Ciudad de México? Tú de México lindo. Oh, Macundra, esto no lo he hecho yo nunca, ¿eh? Yo tampoco. Uy, que voy... Aquí va. ¿Esto qué es? Todo vuelta, ¿no? ¡Macundra, no te cruces! No, 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 no. Aquí vale de todo, ¿eh? Aquí no... Escúchame, la flecha que hay para que no me pierda en el circuito cerrado. Sí, por si acaso eso te da por girar. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Nueva vuelta nada más. Nueva vuelta rápida. Récord personal. Ya. ¡Vámonos! ¡Vamoo! Yo he hecho también récord personal. Mayor rostia contra una columna. En un circuito cerrado y redondo, ¿sabes? ¿Que has girado al revés o cómo has hecho, Macu? Ah, no, ¿cuántas vueltas has puesto? ¡Ah! ¡Dos! Esto es larguísimo. Ya está, ¿no? Porque yo supuestamente me está diciendo vuelta dos. Ah, esta es la segunda vuelta. ¿Pero que te has hostiado otra vez o qué? No, 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 no. No, ¿entonces por qué gritaste? Yo te escuché. He ganado. No, va, porque me iba a hostiar, pero al final no me hostié. Claro, claro. Venga, ya estoy llegando, ya estoy llegando a la meta. Ah, que aún no has llegado. No, no, es que claro, yo me caí. Ya, 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 ya. Yo me caí. Que con calma, ¿eh? No, no tenga... Sin presión, Macu. ¡Toma! He quedado segundo, por lo menos. Te está diciendo, monta aquí y pedalea. Venga, venga. Venga, 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 venga. Salta, salta, salta. No estás viendo los colores que hemos cogido de los coches, ¿no? Es que estaba claro que me vas a coger el mismo que yo. Eres un Mieldas. No, pero el mío es un Infernus. El tuyo es otro coche distinto. El mío es un Chetetaz. ¿Has visto? Venga. El tuyo corre más. Claro, que eso es más guay. Eres un Mieldas. Ahí, ahí. Vamos a ver. En el momento de carrera, mantén pulsado y... Para reaparecer en el último punto... No, eso no es. Oye, que el tuyo corre más. Oye, el tuyo tiene más aceleración. ¡Pero Dios, cuidado! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uh! ¡Qué guapo, por favor! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Cuidado, ¿eh? He pasado de los pelos. Esto tiene turbo. ¡Ah, sí, tengo turbo! ¿Dónde? No, no. Eso era el freno. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No! ¡Que me coño! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uy! He perdido velocidad ahí. ¡Me cago en tal! Ya, ya, yo también. No te preocupes. ¿Pero esto no tiene turbo o algo? No sé. Dale al cuadrado, Macundra. A ver si tiene turbo. No, no. Al cuadrado te tira. ¡A la Y, a la Y! ¡No! Esta también. Esta vuelve al punto de control. ¿Y al BB? No sé, yo lo estoy dando. ¡Ay, Macu, que me has chocado en el aire! ¡Qué hostia! ¡Eso es! ¡No puede ser! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vamos. ¡Macundra se acaba de hostiar! Pero eso no valía, que yo iba en el aire, ¿eh? ¡Te ha metido un leñezo! ¡Uh! ¡Adiós! ¡No, tío! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Y yo lo paso! ¡Y tú te quedas! ¡Le tienes que dar a la Y! ¡Le he dado! ¡Ah! ¡Te queremos ir ganando! ¡Ay, tengo que darle mucho tiempo! ¡Me cago en todo! ¡Y! ¡Me cago en todo! ¡Y gané! ¡Mira, mira, mira! Haciendo un derrape. ¡Y! ¡No me lo creo, tío! ¡Que me salgo! ¡Que me lo pita! ¡Que me lo pita! ¡No paso por encima del puente ni de coña por debajo! ¡Ay! ¡Tienes que dar a la Y, Macundra! ¡No, no, corre, corre! ¡Dale a la Y, dale a la Y, a la Y griega! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Que hijo de puta ya has pasado! ¡Ya he ganado! ¡Para topo! Toda la partida ganándote y en el último momento me hostio contra... Aparte me quedé en el medio del puente así. ¿Sabes? Si es que te vi, digo, verá, verá, que se queda, que se queda, que se queda, poca. ¡Qué mamón! ¡Ira, mira! ¡Ay, soy el ganador! El playero negro ganador. He perdido 300 pavos contra ti, ¿no? ¡Oh, yeah! Efectivo. Anda, que tú también tienes mucho efectivo. Oye, Macundra, este dedo te lo vas a meter por el ojal, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero entonces, ¿es tú contra mí, yo contra ti, tú y yo juntos contra el resto? ¡Caza de hippies! ¡Ah, yo leí hipsters, chavales! Estoy... ¡Qué mal! Yo es que ya los veo por todas partes, ¿sabes? Ah, vale. Yo he salido aquí, con vehículos. ¡Roba la hierba! ¡Se va a cagar la hierba! Ahí se me pone a mí. Para ver al jugador que está en la actividad. Vale, sí. ¿Y dónde está la hierba? No sé, me marca un punto verde en a tomar por saco, ¿sabes? Ah, vale. Yo he salido con vehículos. Puedes coger vehículos y ir hasta allí. ¿Tú también? Sí, sí, sí. Claro. Ah, pues eso es. Es una carrera. Hay que ir corriendo. Vale, ya sé cómo va. Hay que ir corriendo. Y coger... Y coger... A ver quién gana, ¿sabes? Sí. Con la droga. ¡No! Que casi pierdo la moto, tío. Me caí al agua. Es una risa. Yo cogí un coche. Yo cogí un coche porque no me fiaba de mi... De tu habilidad conductora, ¿no? Ya te digo. Es que hay un tío con moto. No serás tú, ¿no? No, porque es un tío. Básicamente. Si tiene pene no soy yo. Eso es así. Bueno, tu personaje de GTA no... Es desdudoso, ¿eh? Oye. Es que me parezco mucho a mi padre, tío. En la creación de personajes me parezco mucho a mi padre. Entonces a lo mejor igual tengo... ¡Cuidado! ¡Ay, ay, sí! ¿Te he visto? ¡No! ¡Me he confundido! Te he visto, te he visto, te he visto. ¡Ah! Tú vas en moto. Yo voy en coche. A ver si te cojo. Te voy a dar un regalito. Déjame, ¿eh? Déjame, Macundra. No, no, no. Que ya tengo que ganar. Ya has ganado. Déjame. A mí déjame, ¿eh? ¡Ay! Coño. Qué malo estoy conduciendo. Venga. Coño. Este coche aquí con la arena... Va como el culo. Ya has llegado, ¿no? A la dos de coca, ¿no? Sí. Uno menos. ¡No! Vale. Estoy llegando. Ya estoy llegando. ¡Roba la hierba! ¡Corre! No, 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 no. Yo tengo que llevar la hierba a Yellow Jack Inc. Hostia, ¿qué viene? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No! Me subo, me subo a la moto. ¡Súbete a la moto, chica! Reaparecer, venga. Quiero reaparecer. Vale, vale, vale. Lo tengo todo, papi. ¿Dónde estás? No lo sé, tío. No sé dónde estoy, ¿eh? La verdad es que no tengo ni idea de dónde puedo llegar a estar, ¿eh? ¡Qué mentidosa eres! ¿Por qué lo dices? Espérate. Tengo la hierba, ¿eh, Macu? ¡Ya, ya! Vale. Me tengo pillado un coche. ¡Vaya, por Dios! Déjame el coche, tú. Venga. Déjame tu coche. Macu, déjame, ¿eh? Que te he visto. No, que no, que no. No lo has podido ver. Me la estoy jugando mucho, tío. ¡No, no, no, no! Venga, venga, venga. Me la has jugado mucho con una roca ahí, ¿eh? ¿Dónde, dónde estás? Por delante. Por delante de ti siempre. Siempre voy por delante, Macu,ndela. Venga, ve, 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 ve. No, 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 no. Sí, 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 sí. Es que tú te querés ganando terreno. Te voy a enseñar un coche muy chulo que tengo. Que no, Macu, que me llevo toda hierba, Macu, ¿eh? No, 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 no. ¡Párate, párate! ¡No, agua no! ¡Agua no! Agua así, agua así, bonita. Agua no, agua no. Quería atajar y el atajo casi la lioparda, ¿eh? Tengo que pasar por encima del puente. ¡Hostia! Está hostiao. Se ha matado, Pacu. ¡Cuidado, coche! Ostras, este me pasa la rueda por encima de la cabeza y me desgracia el del coche este, ¿eh? Este es el coche que yo llevo. ¿Llevas un coche de esos de las ruedas tochísimas? Sí. Por eso digo que te lo voy a enseñar. Oye, pero esto no tengo que llevar la hierba, tío. ¡Arrues! ¡Madre mía! ¡Ay, mola a mí! Tiene que llevarla a Mohamed. Cogiendo velocidad. Coño, que poco corre este coche. Venga, que te escapa, que te escapa. Macu, no, yo ya me he escapado hace mucho tiempo, ¿eh? No, 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 no. Te tengo ya aquí, ya te tengo. Estoy en el rabillo del ojo. Estás en el rabillo del ojo. Estás un poco... Eres un poco molesto. Macundra, ya estoy llegando, ¿eh? No, no, no. Me quedan unos para entregarla ayer. No, 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 matate, matate, tío. Por el camino. ¿Por qué, tío? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, lo he hecho. Macundra, que la entrego, Macundra. Que la ha hecho, que la ha hecho bien. ¿Dónde estás? Macundra, Macundra, hierba entregada. Vale, creo que el pino este que había aquí en medio no había que comerse No, igual es eso, ¿eh? Me he ganado 3.000 pavos por entregar la llena Me parece poco, que lo sepas Yo he ganado 1.500, ¿eh? Y no he entregado nada Que se mueran los feos Que no quede ni uno Oye, 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 te ha cogido ahí el pepino El pepino, ¿no? Me he cogido un Toyota chungo de estos, tío Me he cogido el pepino Pero si el tuyo es mejor Que para escribar coches es mejor Mira, mira, mira cómo sales Si yo parece que ha llevado al niño en el maletero, por Dios ¿Cómo corre? Le cuesta subir la cuesta Uy, uy, uy Macundra, Macundra, ten cuidado Es que vas a lo loco Es que no mides Cuidado, cuidado ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Macundra, me has jodido la rueda No, no, esto no arranca, ¿eh? ¿Cómo no me va a arrancar? Te está quedando conmigo Vamos Vamos, Juanita Cuidado, cuidado Pero, señor A esto le cuesta subir, ¿eh? Macundra, me he chocado aquí contra una señora, tío ¿Cómo va? ¿Otra vez? Espérate, espérate Es que se cruzan, tío Se cruzan, sin mirar Y no puedo, no puedo pasar Esta señora es tonta Macundra, esto del tráfico yo no lo veo, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Dónde está? Abajo del todo Si es que se me cruzaron unas fichas en el medio Y no me dejaba pasar Hostia puta ¿No puedo bajarme y coger ese coche de ahí? No, tiene que ir con... Bueno, sí, puedes cambiar de coche Espérate, espérate, tío, te empujo Sí, pues igual lo necesita, este coche, ¿eh? Madre mía Es como cuando le pides el coche a tu abuela Abuela, me deja el coche Sí, deja coger el coche Ahí, vas con el carrito de gol, ¿sabes? Escúchame, cuando quieras ir Ah, mi coche no gira, ¿eh? Oye, que me ha cogido ventaja por hacer tonto ¿Pero que tu coche no gira? No, no gira Le cuesta mucho girar Venga, vamos, vamos A mí no le cuesta mucho correr, o sea que... Ah, qué bueno Tenemos que coger los mismos coches Si no, esto no está igualado, ¿eh? Claro, oh, no, 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 no Uy, para caerme por el precipicio ¿Te has caído? No, 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 casi, casi ¿Tú cómo vas? ¿Estás bien, Macundra o doy la vuelta? No, no, estoy perfectamente Te espero, Macundra Estoy llegando, estoy llegando Ya, ya te veo, ya te veo Vamos, Macundra, bájalo ya Cuidado, 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 eh La fia Cuidado, cruce Cuidado, eh ¡Ostras! Me ha pedido... ¡No! ¿Macundra? ¿Qué? ¿Qué hace? Mira, mira, aquí haciendo piruetas Pero si solo escucho... ¡Aaah! ¡Aaah! Así, todo el rato ¡No! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Mira, mira, mira ¡Perfecto! ¡Madre mía! Nada, no pasa nada, Macundra Tú no has visto mi mini ¿Cómo va, no? ¿Y tú has visto mi coche rojo? ¿Cómo va? ¿Dónde está, dónde está? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Equivando! ¡Hostia, cómo gira mi coche ya! Vamos, ¿le cuesta o cómo? ¿Le cuesta la vida, no? Mira, mira, mira Ahí, ahí Esa es la curva Esa es la curva ¡Pum! ¡Macundra! Suena a cristales rojos Cada vez que te escucho un poco cerca ¡La madre que te parió! ¡Sácate! Escúchame, espérate Que se ha con los pies ¡Ah, cómo! ¡Como pelo ni gaviera! ¡Con los pies! ¡Maya, tío! Me he pegado ¿Cómo? Macundra, tío No me sigues el ritmo, ¿eh? Te voy a seguir el ritmo Si esto no anda Estoy aquí empujándolo Me he bajado del coche a empujarlo ¿Te espero? No, 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 no Ya te cojo Yo te cojo No te preocupes Mi peli Si el volante es legendaria Vale, yo te espero En el mismo sitio de siempre Fernando Alonso Iba a mezclar Lo de Fernando Alonso Con la quina Que me iba y me iba a decir Fernando Alonso Me chupó un pezón Señora, pero no ve Que estoy en el medio De la carretera parada ¿Por qué me pega? La gente está muy loca ¡Ay, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Ay! Esta la ha contratado tú Para que me pegue Pero señora Me pegó a mí también Me pegó bien Esa es la misma del cruce Del principio, tío Estoy segura Sí, sí, seguro Está por aquí dando por culo ¿Sabes? Diciendo Ay, diciendo Policía, policía Policía, policía Que se han chocado conmigo Cuatro veces ya Que yo vale que cojo Los cruces sin mirar Y sin hacer ¡Hostia, una farola había ahí! Ah, buena Había una farola Mira, mira, mira Que derrape Que derrape Oh, qué control Dios mío, mi coche no gira Macunda Tengo que tirar de freno en mano Cada vez que quiero girar El mío tengo que tirar De freno en mano Si no, las curvas dicen Que para mí, ¿sabes? Sí, sí Completamente de acuerdo contigo Cuidado, señor Uy, la policía Ah, no Estoy Estoy Mira, mira, mira Voy detrás, ¿eh? Voy detrás Gracias No No ¿Cómo que no? No No, no, no Hijo de Mira, mira Cómo cojo la curva Vámonos No Vámonos No me lo creo Vámonos No me lo creo Sí, sí Creo que he ganado Maldito árbol, tío Macundra ¿Eh? ¿Dónde estás? Te voy a ganar Aquí al lado tuya A tu izquierda Vamos Venga Oye, oye La tuya ¿Por qué corres más estos tongos, eh? Tú la has preparado Tú la has preparado Con el RB y el LB Sabes que giras la moto, ¿verdad? Pues... Sí Vale Con el R y el LB Sí, con los de arriba Los gatillos pequeñitos de arriba Ah, no Pues yo no la giro Sí, sí, sí Pruébalo, pruébalo Mira, mira, mira ¡Uh! ¿Ha saltado la primera isla ya? Ya, ya, sí, sí Ya voy detrás tuya Pegado ¿Cómo que vas a ser pegado? Mentira Yo no te veo en el mapa Sí, estoy detrás tuya Me estás engañando Y tú lo sabes Que no Que te lo juro Mira que estoy súper pegado, tío Ahora sí, es verdad ¡Qué hijo de puta! Hay que pasar por el punto, eh Ya, ya Que me choco Ay, bien, bien Paso por aquí ¡Uh! ¡Eh! ¿Qué te pasó encima? ¡Eh! Por favor, por favor ¡Fuera! ¡Pero qué tramposo! ¡Qué tramposo! Que eso son normas que hay Mira, mira Que paso por aquí ¡Ya! ¡Oh, vaya saltaco! ¡Oh, Dios mío! Que se me ha quedado la moto aquí En una ola atravesada Oye, yo tengo un problema No me he puesto crema solar Creo que me voy a quemar, eh Yo creo que te puedes quemar, sí Tengo la piel por oscura Muy delicada ¡Una vuelta rápida, Dios mío! Vale Voy a saltar por ahí Voy a saltar por ahí Voy a saltar ¡Ahora sí! Macunda, te has hostiao, ¿verdad? No Vaya por Dios ¿Dónde estás tú? ¿Detrás? No ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay, que te has faltado un punto de control! Macunda, tío ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Toma! ¡No me ha empujado! ¡Eso no vale! ¡Toma! ¡Pastilla de goma! Voy a saltar No, no voy a saltar Mi motor rosa te está dando por todos lados ¿Pero por qué? ¿Por qué me adelantas? ¡No lo sé! Aves Trampas o algo Que no, que no, que no, que me paso, que me paso Mierda, ha frenado Mierda Me he comido una roca, no Sara Que te has comido una roca, y que tal estabas, salada, no? Estaba durilla Oh Dios mio, me he frenado Bien, 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 te cojo, te cojo Uh, ven ca Vamos, vamos Sara, vamos Sara Vamos Sara He ganado He ganado, he ganado Mierda, ahora que así había postado Zeta Ya lo he recuperado Ya lo he recuperado ¿Qué ha tirado un balde al suelo? Uh, lo que te he hecho, Mahundra ¿Qué me has hecho? Te he hecho un humo, me la pela What the fuck? Tries Uou... Tries